Vivo la vida como yo quiero Unos me dicen que no soy rapero Me importa un carajo, no vienes de guerra Le saco el dedo a la fuca y los haters Que es lo que quieres, ni tu te mantienes Me escucha tu novia y ahora me quiere Ahora me prefiere y no se por qué La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves Unos me querían empinar Ahora se la van a pelar Me tiran, me tiran, no tienen que hacer Ladran y ladran, yo tengo placer Me quieren ver la cara y No es así Ocultan la verdad y No es así Ahora me revelo y Es así Ahora se las canto y Es así La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves Unos me querían empinar Ahora se la van a pelar Me tiran, me tiran, no tienen que hacer Ladran y ladran, yo tengo placer Flexeando toda la semana Polvito siempre en la mañana Polvito siempre en la mañana Sacando el estrés, sacando el estrés Y a todo lo veo al revés La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves La vivo fresh, la vivo fresh Como la ves, como la ves El Seeker Brown, yeah Deer The Skirt Music, yeah Yeah, yeah El Seeker Brown, yeah Gracias.